En 2010 se celebra el Bicentenario de la Independencia de Colombia. La historia cuenta que el 20 de julio de 1810, el criollo Luis Rubio fue a pedirle prestado un florero al comerciante español José Llorente y que, cuando éste se negó, los criollos lo rompieron para iniciar un motín contra el gobierno español. Los criollos lo tenían calculado, sabían que por ser un comerciante, Llorente no prestaría el florero y que ello les ofrecería la excusa perfecta para iniciar la sublevación. ¡Suscríbete al canal!